Soy un Budapunk Estar tirado en la cama con vos es lo más lindo Tocar la guitarra, dejarte libre picar Sobre el cubre, camas, amasar Una tarta casera, cortar la cebolla, llorar No tiene nada de malo La última vez que nos vimos, curtimos y estuvo muy bien Hoy ya no me querés Recargo el vaso de Fernet, te amo Ponemos un discote, tiro un beso y me lo esquivas Si no aprendo a ser libre Cenamos, las estrellas corren, le falta sal Nunca me sale bien eso de amar Igual dormimos juntos, estoy en calzones Te quitas el vestido negro, ¿qué es esto? Estás, pero no estás Estás, pero no estás Sos tan diferente a las demás Desapegar hasta donde me da Si no aprendo a ser libre Si no aprendo a ser libre Te estiras Tus dedos se encienden, la tuca es la madrugada Me miras ¿Qué carajo estarás? Pensando, yo sé que me amás Pero de una forma que ni vos entendés Si no aprendo a ser libre Si no aprendo a ser libre Te quedas Dormida, drogada Ay, ay, ay Voy a estar bien Mi guitarra me quiere Tengo amigos Tengo flash Estás Estás No estás Estás No estás Tirado en la cama con vos Estás No estás Estás No estás Soy un Budapunk 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 Soy un Budapunk